¿Por qué una inteligencia artificial que puede hacer complejos cálculos en cuestión de milésimas de segundos no puede dibujar una simple mano correctamente? Este es el planteamiento de la paradoja de Moravec, que es una observación formulada por Hans Moravec y sus colegas en 1980. La paradoja señala que las habilidades de los seres humanos que consideramos sencillas en realidad lo son sólo de nuestra perspectiva. Por ejemplo, el reconocimiento visual, el movimiento y la percepción espacial son habilidades profundamente arraigadas en las estructuras cerebrales de los seres humanos mucho más que el razonamiento abstracto y las tareas matemáticas. Por ese motivo, a una máquina le es más fácil calcular, que básicamente es seguir una serie de reglas, que interpretar o adecuar su comportamiento a una percepción sensorial.